Y como le habíamos comentado, se están realizando allanamientos en nuestro país, Odilía, en zona 5, capitalina, para dar a conocer más adelante si hay personas capturadas, pero por el momento son varios DVDs y USBs que han sido incautadas y que posiblemente contengan material pornográfico infantil. Y para ello nos comunicamos con Julio Vázquez, quien tiene la información correspondiente a estos allanamientos que se han efectuado este día y que continúan en desarrollo. Así es, así que vamos contigo Julio Vázquez, que nos puedes trasladar a esta hora de la mañana. Ya concluyeron estos procesos de allanamiento y también ya hay capturas. Coméntanos un poco, por favor. Así es compañeros, y en ese momento están saliendo los sindicados, los capturados de esos allanamientos por trata de personas y pornografía infantil. Vamos a tratar de hablar con el sindicado. Que a veces uno no tiene que meterse a cosas que no debe. Ver links, la verdad que pues, no sé, ahorita van a ver la investigación y pues colaborando con las autoridades, la verdad que es penoso, la verdad me da mucha pena, pero bueno. ¿Usted en algún momento pensó que eran normales, digamos, compartir ese tipo de cosas? Fíjese que no las compartí, de hecho, solo vi unos links que se compartieron dentro de una página de Facebook, la chequeé y le decía a ellos, ellos están ahí, van a corroborar. Y pues espero que se aclare rápido esto, porque la verdad que a mí, como les decía, me da un poco de pena, yo soy de los que siempre ha recriminado. ¿Por favor? Recriminado. Bueno, esas eran las declaraciones del capturado de esta mañana en las diligencias registradas acá de la zona 5 capitalina. Y es así como él daba sus declaraciones acerca de este hecho que se registró esta mañana en los allanamientos por parte de la Fiscalía de Trata de Personas y Pornografía Infantil. Bueno, se habían encontrado alrededor de 132 películas y varios dispositivos móviles y memoria. En ese momento ya ha sido trasladado hacia la Torre de Tribunales. Parte de la defensa ha dicho de que no más declaraciones de lo que él decía. Así de que así concluye esa diligencia acá en la zona 5 capitalina, donde había empezado a eso de las 6 de la mañana y ha concluido a esta hora del mismo. Podemos decir que el Ministerio Público acotejó y envaló varias pruebas, como les decía, 132 DVDs de pornografía infantil, algunas memorias y también algunos teléfonos móviles. Eso era lo que indicaba el capturado el día de hoy, pues dice que él no tenía nada que ver y metiéndose en cosas que no deben. Esas eran las palabras que el sindicato utilizaba. Así de que con eso vamos a regresar a los estudios centrales. Bueno, agradecemos a nuestro compañero. La persona capturada corresponde al nombre de Wilder Eli Flores Flores, de 38 años de edad. Esto en la zona 5, en la 22 calle y 36 avenida. Esta presuntamente ha difundido a usuarios en Estados Unidos varias fotografías, varios videos, pornografía infantil y pues se les ha inspeccionado sus celulares y computadoras encontrando en el almacenamiento el material correspondiente a este delito. En dicho inmueble se localizaron indicios que quedarán debidamente embalados en poder del Ministerio Público para el debido proceso legal. El operativo se realiza en seguimiento a la investigación de una denuncia donde se desindica a una persona de ser la responsable de enviar y recibir pornografía sexual infantil y abuso sexual infantil. Y este es el resultado hasta este momento. La captura de Wilder Eli Flores Flores, de 38 años de edad, quien ya ha dado a conocer su punto de vista al momento de que fue capturado y que fue ingresado a la autopatrulla. En cierta forma, admitiendo a Odili porque él ha indicado que uno no tiene que ver cosas que no debe y por ver algunos links, eso es lo que él aduce para defenderse. Pero las investigaciones dieron cuenta que precisamente de esta vivienda ingresaban los links, ingresaban las fotografías y salían también de este material pornográfico de estos servidores. Así es, las autoridades mencionan que de su vivienda estaba justamente el equipo terminal móvil con el cual fue difundido este material pornográfico. Esta persona hasta cierto punto ha confesado que sí visualizó la información de estos links a través de Facebook, pero él menciona que también le da mucha pena estar involucrado en esto y que al parecer pues él no está directamente trabajando con pornografía infantil, sino que solo le llegaron a él estos links. Pero ahí hay varios discos. Sin embargo hay discos, exacto. Y USBs, la computadora, los celulares. Y hay que mencionar que las autoridades tendrán que revisar todos estos materiales, los USBs y también estos DVDs, que son varios DVDs, y poder corroborar si lo que él está diciendo es verdad o si en cierta manera hay material pornográfico en estos dispositivos. Así que ya será parte de las autoridades correspondientes quienes esclarezcan esta situación.